Pues a reserva de que alguien por ahí se pueda molestar, déjenme comentarles que este para mí es el mejor juego que han hecho de Mario, es el Super Mario Bros. 3, y no sé, sé que también está Super Mario World, está en los nuevos como el Odyssey, pero esta cosa sí, yo lo recuerdo por todas partes, déjenme decirlo de esta manera, podías ir a la tienda Soriana, lo recuerdo perfectamente en la del Boulevard Hidalgo, y ver una cantidad enorme de estos juegos por todas partes, ahí en la tienda Soriana, no recuerdo más que con este algo así, y ya se pueden dar una idea, si no ibas al centro aquí de Reynosa y también, estaba lleno ahí las tiendas donde venden electrónica, entonces sí pueden darse más o menos una idea de qué tanto éxito tuvo en su tiempo, este en particular lo conseguí con un buen amigo, que como siempre aprovecho por ahí para mandar un saludo, es Beto, voy a omitir su apellido porque es muy cuidadoso con la privacidad, y yo respeto eso, pero estoy seguro que por aquí andas suscrito en el canal, entonces en una ocasión me dijo, oye, me voy a hacer de un Mario 3 y te lo voy a llevar, porque sé que va a quedar en buenas manos, y yo pensé que estaba jugando, pero no, un día llegó por ahí al local, y precisamente lo llevaba con él, entonces no estaba jugando, si me lo había dicho en serio, y pues se lo agradezco bastante, desde entonces lo conservo, y lo conservo bastante bien cuidado, porque sí es algo que valoro muchísimo, es para mí de verdad, y les digo a reserva de que alguien por ahí pueda sentirse ofendido, enojado, para mí es el mejor, miren ya hasta el perrito vino aquí a confirmarlo, también es fan, ya salió un perrito fan de Mario, y ya me lo está confirmando, no se crean, pues muchísimas gracias y nueva cuenta, un saludo por ahí al buen Beto, tengan buen día.